Y finalmente un joven de 20 años, supuestamente también adicto a las drogas, fue detenido en la zona del mercado municipal de Luque. Hay denuncias de robo de los comerciantes contra este joven, robo de perfumes y compañía. Y ayer fue encontrado en Fragancia con dos relojes y un bumper. Un bot. Sí, exactamente, sí. Exactamente. Y la detención fue sobre la avenida Cerro Coraz del barrio Centro del Luque. Los comerciantes ya avisaron a la policía de que el joven otra vez rondaba por la zona e incluso pedía dinero en efectivo. O sea, uno comentó, incluso el comisario Rodolfo Sánchez nos decía que una de las comerciantes le entregó monedas, no de botaja de monedas, le tiró con la moneda al comerciante porque quería dinero en efectivo, lo que no le alcanzaba para comprar probablemente lo que él en este momento estaba necesitando. Probablemente alguna dosis. Estaba hablando siempre de estas personas adictas a la droga lastimosamente. Vayamos a escuchar al comisario Rodolfo, al comisario mejor dicho, Rodolfo Sánchez. A ciertos locales solicitaba dinero en efectivo, incluso una de las encargadas de uno de los locales comerciales dijo que le ofreció monedas y este no quería monedas, sino más bien quería billetes un poco de más alta denominación. También otra encargada de otro local específicamente de un local de perfumería dijo que días anteriores ella fue víctima de este muchacho, quien se acercó a su local y le solicitó dinero en efectivo y ya que no le pudo dar lo que le solicitó, él agarró y lo despojó en ese caso de su mostrador de perfumes, no dijo cuántos la cantidad. Y por ese motivo personal que se encontraba en mediaciones lo alteó, por supuesto lo demoró y lo derivó hasta la comisaría. ¿En todo su poder del reloj, no? Así mismo en su poder se pudo encontrar dos relojes de pulsera, el cual él no supo decir de dónde trajo ni del porqué estaba teniendo consigo, ¿verdad?